buenos días mi nombre es Andrés Restrepo vamos a analizar acá un mejor dicho estamos programando la orden para el Nasdaq para entrar en cuatro horas, estamos en un nivel lateral, nivel lateral sería este, este nivel donde han aparecido toros en este momento y nuestro software estaría acá nuestro nivel de entrada y nuestro take profit en este nivel, lo otro es que el marco ha estado muy fuerte el marco diario, la alza, estamos esperando un mínimo mayor y vemos que es una formación también en P pensamos que se va a consolidar en este nivel, va a ser lateral por ahora, de romper esta resistencia y diría visitar el 3464 que sería la próxima resistencia, el marco diario es todo, muchas gracias